Chinga, ¿tú eras holandés o no? Nací en Alemania, pero mi nacionalidad es apátrida puñetón. Oh, oh, alemán. ¿Qué es esa mamada? Ay, güey, ayúdame. Dame el dinero. Ay, es que tengo parálisis cerebral. Dame el dinero. Ah, chinga, pero si esos güeyes ya no se pueden mover, estarías postrado en cama y con esas madres en el cu... No, es que mando recuperando. Dame dinero. Ay, mal, hablando de eso me acuerdo cuando vi a una persona sin mano y me pidió dinero. Y yo le dije, así como así sarcástico, oye, me dijo, si me echas el paro. Y yo, no, pues no traigo carnal. En ese caso mejor dame tú a mí. Y me dio como 10 pesos. Y yo, qué pinche pena, pobrecillo. Fue sarcástico, obvio. Pero cuando lo vuelva a ver, lo va a dar un billetón. En ese momento no tenía dinero. Lo tenía en las cuentas, en el banco. Pero no a la... Fue como que a lo mejor me vio más jodido que él. Pues deja darle a este pobre travesti y darle. A lo mejor no... A lo mejor se lo cogieron y no cobró y... Yo le doy el nombre. Todo me vale verga porque al final me compré, creo que unas... ¿Cómo se llama? Unos bimboñuelos de bimbo. Y unos de los sellos rojos así de sabor chocolate. De los sellos rojos. De los de chocolate así chiquititos. Mamá, no. Sello rojo es la onda, papá. Tanto en leche, bebidas chocolatas y en jugos. A mí me gusta mucho ir. Lo malo es que un montón de ingredientes. No sé si me estén volviendo. Sí lo vendí, pero ¿cómo que no? Que es alforia. Que salgan bien chidos esos. Sí, no sé si los conozcan. Pero vamos a poner imágenes de esos de así de tamañito de chocolate fresco de vainilla de sellos rojos.